Simán, Tafa, Inbet, Seikyú. Misheno, Shoteyayin. Una persona que él no toma vino. Mi peneche más rico porque a él el vino o el jugo de uva le hace daño. El jugo de uva también. Osono, o lo odia. Se peleó con quién? Con el jugo de uva. Él lo odia. Dice Shukharu. Tiene que apretarse y hacer todo lo posible para hacer la mitzvá de cuatro copas. Porque haga todo lo posible, que se aprete, que haga toda la mitzvá para hacer esfuerzo, para hacer mitzvá de cuatro copas. Esto es siempre y cuando, solamente que le provoca el vino? Dolor de cabeza. Le provoca puede ser un poco de qué? Mareo. Mareo. Pero si le hace estar en cama y tener que ir a la clínica, ahí no, no está ahí. Ahí patur. Estamos hablando que le hace un poco dolor, un poco, está bien. Que no sea picuaje. Pero si le hace un poco dolor de cabeza, ¿qué pasa? No pasa nada, que descanse y listo. Bueno, no pasa nada. Pero si es que es algo que lo ha leído o lo lleva a la clínica, ahí esta patur está exento. Dice, para que tiene que cumplir la mitzvá de cuatro copas. Que se esfuerce, que haga todo lo posible para poder hacer las cuatro copas. Dice, ahora también que tiene que hacer, lo puede hacer el vino, rebajarlo un poco con agua. El aceite ya viene rebajado. Eso. Según al ajá se puede rebajarlo con agua hasta la mitad, siempre y cuando no tiene agua que antes le agregaron. Entonces, si es así, puede hacerlo para que se le haga más fácil y también, ¿qué tiene que hacer? Tomar la medida justa, que no tome mucho, un vaso muy grande y así se le va a hacer más fácil. Dice, también puede agarrar, como dijimos, jugo de uva o puede hacer algo así, que también se le hace más fácil y no tener ese problema de que tomar las cuatro copas de vino. Seif Yud Alef. Mitzvá, la jazdor, ajad yay, la dom. Hay que en la jazdil, hay que tratar de buscar vino de color rojo. ¿Por qué vino de color rojo? Porque dice el pasuk, al tere yay, ki tadam. Porque el rojo es más importante el vino rojo que el vino de otro color y más. Otro motivo para recordar la sangre. ¿Qué sangre? El cordero. La sangre que para ola se ha shejitá a los niños. Ah, ok. Para recordar esa sangre, y acá el churujo se apiaba de nosotros. Y hay lugares, en Europa, había lugares que los guim hacían, todo el tiempo hablaban contra los yudim. ¿Qué es la sangre? Dice, había lugares que los yudim hacían, que los guim que hacían, hablaban en contra de los yudim. Y ellos matan a goim y agarran su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pesaj agarraban a un, cuando moría un goi, lo metían a la casa de un yudim y dicen, mira, este lo mataron. Y después querían hacerle así problemas. Entonces, ¿qué hicieron los yudim en esa época? Tomaban en Pesaj vino blanco. ¿Para qué? Para que no vayan a decir que el vino rojo es la sangre de quién? De un gui. Entonces, según la la ja, aunque no es de jatajila, bediabad, ahí ellos lo hacían así, para no entrar en este problema, en este, en este esafek. Ahora, dice el Ramá, el vino blanco es mejor calidad que el rojo. En ese caso, mejor que agarre cuál el vino blanco y no el vino rojo. Normalmente se hace siempre por rojo. Sí, pero si uno tiene un vino blanco mejor, entonces, ¿qué tiene que hacer? Calidad, o sea. O sea, que es mucho mejor calidad que el vino rojo. ¿Ah, se puede? O sea, él, ¿qué pasó? Consiguió un vino rojo muy malo. Ah, bueno. El vino blanco bueno, y el vino rojo le hace dolor de estómago de tan malo que es. Es que mejor que agarre. En ese caso, sí. Pero, ahora te viene un consejo grande. Dice, hay quien dice, ¿qué puede hacer? Agarra el vino blanco y le echa un poquito de vino rojo. ¿Y qué va a pasar? Se pone todo rojo. Se pone todo rojo. Se pone el sabor, ¿de qué vino? De vino blanco. Entonces, en ese caso, hay quien dice que así sirve. Hay quien dice que no sirve, pero hay quien dice que sirve. Entonces, mejor, si ya tiene el vino blanco bueno, y el vino rojo que está malo, que le ponga un poquito de rojo, y así se le va a hacer, ¿qué? Se le va a hacer todo el vino rojo. Ahora, todo esto se permite hacer que... Si él lo quiere pintar en el aceler, ¿se puede pintar vino en el aceler o no? Porque él tiene vino blanco. Le echa rojo, ¿y qué está haciendo? Pintando. ¿Se puede pintar cosas en el Shabbat y en todo? No, está pintando. Está pintando. Está pintando. El vino estaba blanco, ahora está rojo. Es un trabajo. Así como uno pinta una pared. Uno pinta el vino. Una vela acá. No le veo. No le veo problema. No le veo problema. En verdad hay que saber que no es tan pachut. No. No. No le veo problema para ir. Gracias. O sea, hay que saber que en verdad no es tan... La prohibición en comida, no existe prohibición de pintar en comida. Y más aquí para apoyarnos, para hacer la Jumrah. Por eso se puede apoyarse y permitir hacer eso. Por todo la remolacha, como la sangre. Eso. Y aparte que aquí no es solamente para color. Cuando él pone vino, están mezclando dos vinos, quiere tomar vino. Por eso se puede permitir hacer en Yom Tov y en Shabbat. Ahorita dice el... ¿Conseguiste algo? ¿Qué pasa acá? 162. Saif yudbet. Yudzim, beya y mebushal u konditon. Si una persona quiere salir de Jehová en Pesach con vino hervido, vino mebushal. ¿Qué significa mebushal? Que ya se cocinó una vez, sale de Jehová. Es que la mitzot. Esto está bien. Sí, este mejor. El otro es que yo le pesaba igual, ¿no? Para otro. Ah, bien, este le pesa. Es que la mitzot, gracias. Ahorita uno que tiene que salir y de Jehová... ¿Cómo? ¿Con qué hay? Vino mebushal. ¿Sirve o no? En el Betamitlash cuando se hacía Nisuhayayn, ¿se podía hacer con vino mebushal? No. Aquí para las cuatro copas, dice Shuharuj, se puede salir con vino mebushal. Pero, lejatejila en un principio, ¿qué tiene que buscar? No. Vino no mebushal. El vino no mebushal, hay otro problema. ¿Qué problema tiene? Si lo toca un goy, ¿qué pasa? Se purifica. Entonces, si una persona tiene goyímen, muchos goyímen en la casa y cosas así, mejor que haga, que compre el vino mebushal. En mi casa hay una regla que no se compra. Sí, porque yo estuve en una mesa de Lela Seder y tenía mi vino mebushal, pero dentro de la mesa había uno que hay que profana Shabbat. Él dijo, a ver este vino, lo haga. Sírvete todo el vino para ti ahorita. Toda esa botella te la regalo. Porque ya no se puede tomar. Muy difícil ese vino. Por eso es muy difícil. Pero hay que tener mucho cuidado con ese vino. Es una jumbra, pero hay que tener cuidado. Y más otras personas que lo ponen en la nevera y ¿qué pasa después? La goya lo toca o la goya... Pero hay un jugo de uva no mebushal también hay que tener mucho cuidado con eso. Es igual que el vino. Es igual comprar el vino mebushal. Es una diferencia. No, o sea, es menos porque es pasteurizado. Entonces, según yo de opiniones... Pero no es mebushal. Si no mebushal tiene que ser... ¿Qué significa pasteurizado? Que es hervido. Entiendo lo mismo. No. ¿Qué es pasteurizado? Y entonces, ¿por qué se considera que no es mebushal? Porque no es pasteurizado. Porque... Ahora, si no es pasteurizado, no puede ser no mebushal, ¿no? Mebushal es hervido. Ajá. ¿Y pasteurizado qué es? No sé. ¿Hervido? Hervido. Diferencia de los grados. Diferencia de los grados. ¿Cómo? Que es menos grados. Por eso, según algunas opiniones, se llama no mebushal. Pero, lógicamente, hay mucha gente que hace mucha jumbra para el jugo de no mebushal. Hay que saber que casi es lo mismo que no mebushal. No hay mucha diferencia. ¿Cómo es? Ahora. Bueno, es bueno, según la opinión es mejor. Ahora, pregunta, Rabino. La pregunta es la siguiente. Amén. Amén. Con solo tocarlo. Yo pensaba que nada más era abrirlo y lo viera. Con tocarlo. Con tocarlo. Si lo ve no pasa nada. Si lo toca. Pero esa es la impurificación. O sea, impurificación. No es significativo. Es yainéser. Ah. Se hace yainéser. ¿Cómo se llama vino de idolatría? Sí. Pero es que tiene mucho cuidado. Yo recomiendo no comprar vino mebushal. Claro, pero ¿por qué se convierte en vino de idolatría? Los vinos que venden actualmente. Porque el guay, cuando se pone el guay, aseguro su intención cuál es, es para hacer agua azará. Entonces, lo hace como sacrificio para agua azará. O sea, ahorita voy a decirle a ustedes, no, pero yo conozco un guay que no lo... No, ya no importa. Esto es lo que es. No, está bien. No, quería saber. Yo pensaba que era que lo impurificaba. O sea, por eso hay que tratar de no tenerlo de ser pronto. La mayoría de los vinos son mebushal. Sí. La mayoría. ¿Lo ponen ahí en la botella? Atrás de la botella debe decir que hay en el guay. Ahí no puede tocar la guay. No, si dice mebushal, no hay problema. Lo puede tocar, no hay problema. Ah, mebushal sí puede. Sí, cuando es no mebushal, es el problema. Ah. Que son pocos. Hay muy pocos que son mebushal. Son normalmente muy costosos, son especiales. Pero por ahí mebushal. Mebushal sí puede tocar, ¿no? No mebushal. Guárdalo para... Es malo, ¿verdad? Guárdalo para el aceder, pero ¿qué? No, pero el rosado, el rosado no se puede usar. Sí, es un problema. Pero entonces mucho cuidado cuando lo abra, trata de terminarlo ahí mismo y listo. Pero a ver, no es raro, que el rosado se mebushal. No, porque el rosado también se puede. Hay unos que lo mezclan mitad a mitad y listo. Claro, yo agarro la botella, después le meto en una bolsa, le pongo un cimá y la meto en la nevera. Pero si la guay lo toca, es un problema. Pero es con un cimá. Y se agarra también lo toca. ¿Cómo? Tiene un cimá en la bolsa. Tiene un cimá que no lo puede abrir. Sabe, yo me di cuenta si lo tocó. Ah, bueno. O sea, está un solo sello. No, son dos sellos. No, la botella está un solo sello. O sea, se considera que tiene más de dos letras ahí. ¿Más de dos? Letras. ¿Cuál letra? En el supermercado, usted se refiere. Cuando en el supermercado lo venden. Ah, aquí cuando compré la botella... En el supermercado, los goyim lo venden y está cerrado. Sí. Bueno, pero tiene dos letras. ¿Cuándo hace la venta de pesa? Sí, pero es un solo sello. Ahí los goyim toca la de las botellas. Pero está sellado, está cerrado. Ah, sí, está cerrado. Está sellado. Ah, cerrado sí puedes. Sellado, sellado. No cerrado, sellado. O sea, sellado, claro. Sí, pero si ya lo abrieron, aunque lo cierren... No, no. O sea, tiene que estar sellado. Sellado. Ahorita, uno que tiene un vino que es mebushal, según Al-Ajás, ¿sirve para pesas de un mebushal o no? Sirve. Pues la jatjila, no mebushal. Ahora, ¿qué pasa? Tiene dos. No mebushal y mebushal. El no mebushal es menos calidad que mebushal. Entonces, hay que ponga mebushal y ya está. Aunque dijimos que mebushal, que es menos calidad... Pero, ¿por cuánto que el otro... Por calidad. La calidad es más importante y mejor que agarre que el mebushal. Como uno me mostró que tiene un vino así, con una caja de madera. Dice, edición especial, solamente se hicieron 500 botellas en todo el mundo. ¿Cómo? El shilop. Entonces, algo así, jashub. Entonces, para él es algo muy importante ese vino. Entonces, si es un vino así muy importante, podría ser que... Todo es igual. Todo es igual. Ahora, dice, ¿qué pasa si tiene un vino que es dulce? ¿Sirve para el hacer o no? Sí, claro. Dice, sale de Jehová. ¿Pero qué? Pero es también... No es de jashila. Es mejor buscar un vino que no sea dulce. Entonces, seguro eso no sale. Que lo ideal es que sea un vino rojo, seco, no mebushal. Eso es lo mejor para qué? Para ir a ceder. Si no consigue, se puede ir bajando del nivel. Yo tomo el dulce. Jugo de uva. Yo no puedo tomar el otro. ¿Vino o jugo de uva? De uva, sí. ¿Vino? Vino. Ah, muy bien. O sea, dulce. Pero vino, no jugo de uva. No, no, no. Muy bien. También, si no puede vino, también se puede jugo de uva. ¿Por qué? También, como dijimos, también con todo eso sale y de Jehová. También afilu con vino blanco, que dijimos, también sirve. Entonces, seguro que con vino dulce, con jugo de uva, con todo eso sale y de Jehová. Ahora, Saif Yudbet. Perdón, Yudgimen. 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 Afilu Ani. Consiguió, le dio un libro. Sí, le dio un libro. 162. Dice, Saif Yudgimen. Afilu Ani. Amitparnes minachedaka. ¿Qué pasa si es un pobre que todo su dinero se da acá? Ahora, ¿qué pasa? Él no tiene dinero para comprar vino para cuatro copas. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Dice, Imkorban Boucho, que venda su camisa y que compre con eso una botella. ¿Cuánto jugo de uva necesita para...? Ah, es que manzada vino. No, manzada primero. Ah. ¿Pero cuánto necesita para...? ¿Cuánto jugo de uva se necesita? Depende de cuánto integrante. Dos noches. No, cada persona. ¿Cuánto necesita para dos noches? 86. Cuatro revit. ¿Cuánto es cuatro revit? 16. Hay muchas opciones. Pero no, un revit, si toma la mayoría de la copa es suficiente. Entonces, si tiene un vaso de revit, toma la mayoría... No, y por eso... No, no, no. Tiene una copa de revit... 50 a cc. 44. Con 44 mililitros, ya sale de jová de una copa de diábal. Entonces, si es... Vamos, 86. Eso, entre dos, sí. 172, 344. No, menos. Son dos noches. Sí, 344, con eso sale de jová. Son dos noches. Entonces, ¿qué significa? Uno piensa que es... Para las dos noches... ¿Una lata de vino, con eso sale de jová, para qué? Para las dos noches. Medio litro seguro. Pero por eso, nuevamente, con una botella, si quiere hacerlo bien, va a ser seguro. Una botella, él y la mujer salió. Entonces, por eso mismo... Ah, son cuatro o cinco necesitas... Para cada uno, una botella. Para cada uno, una botella. Entonces, según esto dice, ¿qué tiene que hacer? Que venda su camisa. O si no, va a poder vender la camisa, o que pida prestado. Y si nadie le quiere prestar, ¿qué tiene que hacer? Se le regala una botella. No, que se contrate como un empleado para algo, diga, mira, te lavo el carro, no sé qué tanto, hasta que le paguen. Y con eso, ¿qué va a hacer? Conseguir dinero para comprar vino. Las cuatro copas. ¿Es de la Torá de Jajamim? Bueno, parece que... Es de Jajamim. Y con todo y eso, es tan importante que Aflu que venda su camisa con tal de que... De comprar cuatro copas. Ahora, hay que saber que si uno no tiene vino y tampoco tiene para comprar velas, ¿qué es más importante? ¿El vino o la copa? El vino, en este caso. Perdón, o sea, no tiene para el vino y para las velas de Yomtou. El vino. Las velas más importantes. Porque la vela, ¿qué? Es Shalom Bait. Parece que necesita el vino para cumplir la misba. Y la vela, Shalom Bait, más importante que la misba. Bueno, pero hay Shalom Bait entre ellas. Yomtou también. El punto es que hoy en día que tenemos electricidad, ya no pecaría. Estamos dando que no hay electricidad, nada más tienen las velas. Ahí tiene prioridad que las velas. Hoy en día es el vino, ¿no? La prioridad. Si hay luz, si tiene luz. Si tampoco tiene luz en la casa, entonces prioridad. Ahora, ¿qué pasa? Dicen los encargados del sedacá tienen que darle a cada uno los matzot y también tienen que darle vino. Y tienen la obligación de darle eso. Y por eso está mal que si nada más le dan a los anim matzot, se hago grave, hay que darles también jugo de uva o vino ¿Para qué? Para que tengan. En verdad, uno piensa que es muy caro, pero una botella así grande de las grandes de judebo. Entonces, al final, ¿no es? Pero, Rafa, el mesquín que hay suceso mínimo muy bajo aquí. Sí, 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 no, estamos de acuerdo. Pero digo, pero al final de cuentas, si es para una vez al año, no es algo que no existe comprarlo. Hay que estar claro que pese a la fiesta más cara de todo lo de... Nada más la matzada, nada más la matzada. No, claro, matzada. Dos kilos de matzada. No, la matzada de mano, lo que compré. Que compra de máquina, que compra de máquina. No te pasa nada. Tienes dos dólares de... Sí, pero el que quiera es que compre de máquina. Y una botella de jugo de huevo y una matzada de máquina. Pero ahí compra así. Sí, pero no es muy costoso. Claro, ok, póngalo así, son cinco. Ahora, ¿qué herenes se va a los dar? Son cinco dólares. Barato, como barato. Puede ser. ¿Qué herenes se va a los dar? Y la carne, como el carne. Kazait, Kazait de carne para cada suro. Sale y dejó. Y después, yo en todo para los niños. Adim Ken, según esto, pero tiene razón. Sí, por eso es importante. Es una fiesta cara. Por eso en Pesaj está escrito que tiene que hacer. Tiene que darle kim ha de pizja a los anime y que darles para poder comprar matzot. La asociación lo da. Para poder comer, para tomar vino también. Dice, ¿por qué es tan importante las cuatro copas? Porque es por las cuatro lesionot de Geulah. Veotzet yetchem, veitzat yetchem, vegaat yetchem, velekaj yetchem. La salvación de Mishra dependía de eso. Por eso es tan importante tomar las cuatro copas como debe ser en su momento. B'atashem, mañana seguimos con Zayid y Dalit. B'atashem.